En el caso personal yo seguiré fuertemente trabajando hombro con hombro con nuestro alcalde Ramón Guzmán y poniendo mi granito de arena, siguiendo haciendo obras en las colonias, utilizando el fondo de gestión legislativa que tenemos los diputados para llevar el beneficio de las colores de Nogales. Seguimos con las canchas, seguimos haciendo escalinatas, en fin, todo lo que podamos trabajar y podamos aportar a la buena labor que hace nuestro alcalde. Pero su distrito también abarca otros municipios, para ellos ¿qué avances van a tener? Bueno, seguimos, yo en lo personal te puedo decir que trabajamos también con el alcalde de Imuris, David Hernández, como el de Santa Cruz, Carlos Ballesteros, y seguimos llevando. Este año, por decir, logramos que Santa Cruz tuviera una preparatoria virtual, con una gestión que hicimos. En Imuris logramos que se apoyara fuertemente lo que es el casino, una obra de pavimentación, unas zonas de electrificación, y seguiremos así, trabajando en equipo, porque no hay otra forma de lograr sacar adelante de nuestro distrito, más que trabajar en equipo con los alcaldes. Y afortunadamente tengo una excelente relación con los tres, y trabajarles, no hay de otra.